La vida es solo un aliento que en cualquier momento se puede quitar Esta mañana el hembravecido mar de sus cauces se salió Y mucha gente murió Pues todo tiene su tiempo Tiempo de nacer Tiempo de morir Tiempo de matar Tiempo de curar Tiempo de destruir Tiempo de edificar El niño aquel que quedó solo Sin padres y nadie a quien recurrir Pero amigo tú sí puedes Y este es el momento Momento de amar Momento de amar Pues todo tiene su tiempo Tiempo de llorar Tiempo de reír Tiempo de buscar Tiempo de perder Tiempo de guardar Y de desechar Tiempo de callar Tiempo de hablar No culpemos No culpemos más a Dios De todo lo que está pasando De todo lo que está pasando Si solo son consecuencias de nuestro error Y hay que aceptarlo P missile Tiempo de la shit Tiempo es la culpa Tiempo es la culpa Y desafortunadamente Ellos son quienes pagan el pago Pues todo tiene su tiempo, tiempo de amar y de aborrecer Tiempo de guerra y tiempo de paz La vida no es comprada, hay que recapacitar Y volvámonos a Dios y en la vida a Dios Pues todo tiene su tiempo, tiempo de amar Gracias por ver el video Gracias por ver el video